¿Qué onda plebes? Pues Peso Pluma se estuvo presentando el día de hoy en los MTV VMAs y es su primera vez atendiendo a estos premios. Él estuvo utilizando este saco blanco con unos botines y pues una playerita ahí de Saint Laurent, combinado todo con unas gafas negras. Y como está nominado a Mejor Artista Nuevo, a él le estuvieron preguntando que si ganara el premio, que a quién se lo dedicaría y él contestó que a su mamá. Y por ahí le estuvieron haciendo varias entrevistas y en una de ellas confirmó que él tiene novia. En otra entrevista también le preguntaron que cómo se podrían ganar el corazón de Peso Pluma y él contestó que no pueden porque él ya tiene el corazón conectado. ¿Cómo enamoran a Peso Pluma? No pueden porque Peso Pluma ya tiene el corazón conectado. Esta es la primera vez que Peso Pluma dice que tiene novia. Después Peso Pluma se estuvo cambiando su outfit y él se puso un chaleco y un pantalón negro y pues con sus gafas más grandes y oscuras. Él estuvo interpretando su tema Lady Gaga y como podemos ver él llevó toda una orquestra de violines y pues esta fue su introducción ya que si no han visto en TikTok ha estado haciendo un trend donde se hace un video primero con este sonido de los violines y ya después empieza su canción de Lady Gaga. La verdad estuvo muy pasada de lanza su interpretación ya que pues esta es la primera vez que utiliza violines para cantar el tema Lady Gaga. Así que ¿qué opinan de esta presentación que hizo Peso Pluma como el primer mexicano en pararse en un escenario de los MTV VMAs? Como siempre el orgulloso de ser mexicano también gritó que arriba México. La verdad jamás me imaginé ver a Taylor Swift bailando una canción de Peso Pluma pero esto es un momento épico. También hubo un momento muy chistoso donde empezó a cantar Doja Cat y pues Peso Pluma estaba ahí sentadito él y pues ella pasó al lado de él y se empezó a manosear ella misma y pues Peso Pluma ya no hallaba ni qué hacer como que quería voltear pero a la vez no quería voltear y ya le están haciendo muchos memes de esto. Y lamentablemente Peso Pluma no ganó el premio de nuevo artista lo ganó Ice Spice pero eso no importa porque Peso Pluma dijo que él estaba contento de estar ahí y que no importaba si ganaba o perdía. Peso Pluma se estará presentando en otra parte en el Hard Rock Hotel así que suscríbanse y denle like para más información de Peso Pluma.